Iré por aquí. UAV hostil en el sector. Cartuchos de escopeta. ¡Escaneo de ocupación! El enemigo está escaneando la zona. No dejéis que os descubran. Objetivos localizados. ¡Adelante! Aquí hay... Iré por aquí. He marcado nuestra mejora de campo. Aquí hay un escopeta. ¡Escaneo de ocupación! ¡Escaneo de ocupación! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! La niebla se está disipando. La visibilidad va en aumento. El gas se acerca. ¡U.A.V. hostil encima! ¡Observamos esta zona! Una autorreanimación. ¡Observamos esta zona! ¡Aquí hay dinero! ¡Estrega de armamento aliada en camino! ¡Afirmativo! ¡Entrega de armamento en camino! ¡U.A.V. hostil activo! ¡Iré por aquí! ¡No! ¡Avanzamos! ¡Ojo! ¡Por si hay movimientos! ¡Iré por aquí! Blancos en la zona de aquí ¡Me están aquí el villano! Llegó destruido, usad el mapa táctico para encontrar al resto UAV hostil en el sector Baja confirmada, hemos localizado al resto Llega ataque de mortero aliado Coche marcado Avanzo Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado Lanzamos al resto de operadores de ese pelotón ¡Dad descasa! Veo un enemigo Bien hecho, tenéis el resto del pelotón en el mapa táctico ¡Lanzamos granada aturdidora! Objetivo abatido, matamos al resto Enemigo destruido, usad el mapa táctico para encontrar al resto Mejor UAV hostil encima Hay refuerzos en camino Baja confirmada, hemos localizado al resto ¡Hemos encontrado una cegadora! Objetivo abatido, marcamos al resto UAV hostil en el sector ¡Me están dando! Enemigo destruido, usad el mapa táctico para encontrar al resto Iré por aquí ¡Va una carga perforadora! Enemigo descendiendo sobre la zona ¡El enemigo ha lanzado un ataque de mortero! ¡Baja confirmada! ¡Hemos localizado al resto! Liquidación activa, precios de las estaciones de suministros reducidos Llega un soldado enemigo UAV hostil activo El resurgimiento va a finalizar Aprovechad Liquidación concluida Ajustando precios Un compañero se redespliega Bien hecho El gas se acerca Marcamos al resto de operadores de ese pelotón Dadles caza Bien hecho Tenéis el resto del pelotón en el mapa táctico Dadles caza Ahí va una granada La zona segura ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Viremos por aquí! ¡Avanzamos! Objetivo abatido Marcamos al resto ¡Atención! El resurgimiento ya no está activo Ahora o nunca ¡Viremos por aquí! Tiene contrao por subidas No la desperdicienes UAV hostil Viene en el sector ¡Viene ataque aéreo hostil! UAV hostil encima UAV hostil activo Mejor que vayáis a la zona segura Mejor Quedáis veinticinco ¡Ahí va una granada! Un enemigo desciende sobre la zona ¡Cuidado! Aquí hay una estación de suministros UAV aliado en línea Necesito balas para la pistola ¡Atención! ¡Atención! El gas está avanzando Visibles enemigos Veo un blanco De gran calibre aquí La zona es segura Vamos Si hay movimiento Solo quedabais 25 Hemos perdido pero volveremos para terminar el trabajo